El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Juan Díaz Pimentel, presentó este miércoles en Oaxaca la Estrategia Integral para Fortalecer la Atención Médica, un proyecto que consta de 10 medidas para eficientar la atención hacia la ciudadanía. Algunas de las medidas incluidas son agilizar la asignación de camas a través de la reducción de tiempos, la utilización de quirófanos durante los fines de semana, lo que según las autoridades aumentará 40% su disponibilidad. Además, el instituto se comprometió a que todos los pacientes que acudan con el médico familiar podrán obtener ese mismo día su pase con el especialista, con lo que se eliminarán los tiempos de espera que llegaban a rebasar los 30 días. Que no tengamos una sola queja porque no pudimos surtir un medicamento. El abasto ahorita está en niveles óptimos, que no haya quejas de los derechohabientes, que no haya quejas por el maltrato. Mejorar nuestra infraestructura física, nuestra planta física de nuestras instalaciones. Díaz Pimentel agregó que los pacientes que arriben a las clínicas y no puedan ser atendidos por el médico que les fue designado, serán recibidos por otro médico familiar con el objetivo de que el tiempo de espera sea menor a 30 minutos. Asimismo, los padres de familia que tienen a sus hijos en guarderías no perderán un día de trabajo para obtener el documento de valoración médica, pues podrán presentar el justificante médico de un pediatra particular. No, ya lo estamos logrando. Ahorita el abasto lo tenemos en el 97% en este momento. No hay diferimiento de cirugías. Está instalado el programa de Unifila. Ya hemos remodelado varias unidades y seguiremos remodelándolas. Ya se han digitalizado muchos trámites. El resto de los puntos están relacionados con metas nacionales de operaciones de riñón y cornea, infraestructura y accesibilidad a servicios digitales. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.